de la semana. Entrevista Criterio. Ocho de la mañana ya con cinco minutos, vámonos con entrevista esta mañana. Tenemos en la línea al chef Aldo Bernal Ruiz, él es coordinador de cocinas de la Facultad de Turismo y Gastronomía del Agua MX, pero además es coordinador de la Brigada de Alimentos y Bebidas Bistromanía. Gracias por tomarnos allá. Sí, con mucho gusto. Pues bien, nuestra brigada de alimentos está conformada por estudiantes de nuestra licenciatura en gastronomía. Estos estudiantes pues es multidisciplinaria debido a que tenemos estudiantes de todos los semestres. Desde que ingresan al primer semestre, se les hace la indicación para que pertenezcan aquí a la brigada. Nosotros, como bien comenta, atendemos eventos institucionales y fuera de ellas, donde pues nos solicitan preparaciones de alimentos, ya sea servicio de bocadillo, ya sea servicio de desayunos, comidas, varios tiempos, caquizas, bufet, etcétera. Cualquier tipo de servicio de alimentación nosotros podemos llevarlo a cabo. La intención de esto, pues, es que los estudiantes, desde que empiezan a entrar a nuestra licenciatura y a través del paso que tienen sobre ella, pues puedan irse fogeando, como le llamamos en el ámbito, y vayan practicando para que cuando ya ingresen, ya se desempeñen en el sector profesional, pues ya tengan un poquito más de experiencia, un poquito más de tablas, ya vean cómo se lleva a cabo un evento, pues ya ofreciéndolo a al público en en general, y pues esto les da esas herramientas. Nosotros como chefs encargados, los coachamos, les vamos dando asesorías acerca de cómo, pues, tienen que llevar a cabo el servicio, controlar los tiempos de entrega de todos los platillos que nos solicitan, montaje de mesas, etcétera. Entonces, pues, son actividades bastante interesantes y que, pues, les ayudan bastante a los a los chicos para que vayan teniendo esa seguridad y que puedan desempeñar de mejor manera. Adicional a ello, como una motivación extra, la universidad ofrece unas becas para algunos estudiantes que pertenezcan a la brigada. Para ser acreedor a este tipo de estímulos, pues, obviamente requerimos que sea un alumno regular, que no no tenga alguna materia ahí rezagada, que tenga un promedio mínimo de ocho, y que obviamente cumpla con todas las actividades, o la mayoría de las actividades que nosotros tenemos dentro de la brigada. Entendemos que, pues, obviamente, a veces intersiguen con sus horarios escolares, entonces la intención, pues, obviamente no es afectarlos, y mucho menos que suspendan sus clases por apoyar la brigada. Por eso tenemos, digamos, que un amplio número de estudiantes para que algún chico estudie en la tarde y tiene tiempo en la mañana, pues, en ese tiempo libre nos pueda apoyar. Y, pues, ya cumpliendo con estos requisitos, pues, ya pueden ser acreedor a esta, a esta beca, que, pues, bueno, les ayuda bastante, pues, para la compra de sus insumos durante toda su carrera, y, pues, bueno, es un estímulo para que se motiven un poquito más, y, pues, obviamente, las actividades que desempeñan, las desempeñan con muchísimo mayor entusiasmo y con muchísimo gusto. chef, pues, preguntarle, quizá ahorita nuestro público, ¿no?, se plantea, o, pues, que nos dé algún, algún tip, cuál es el principal desafío en este tipo de eventos, quizá cuando uno piensa en alguna actividad, en tener algún encuentro, quizá familiar, o, pues, a lo mejor en, 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 al interior de nuestro trabajo, ¿cuál es el principal desafío para reconocer, pues, qué tipo de servicio, o a qué servicios puedo acceder, o debo acceder, o debo solicitar? ¿Qué requiere, pues, un servicio con numeroso, ¿no?, ¿en qué es lo que me debo de fijar, fijar, o solicitar al momento de acercarme a, a servicios como estos? Pues, en primera instancia, pues, definir la, el tipo de evento que se va a, a servir, si va a ser, por ejemplo, un congreso y que requiere un servicio de coffee break, si va a ser un evento social, familiar, qué tipo de evento va a ser, si va a ser algo informal, algo un poquito más formal, para, con base en ello, nosotros poder estructurar una propuesta de menú, o una propuesta de alimentación que vaya acorde a esa temática. El horario de, en el cual se va a servir el evento, pues, también es, es importante que nos los, nos los hagan saber, pues, para nosotros definir qué tipo de alimentos poder servir. Por ejemplo, si es un desayuno, pues, obviamente no podemos meter alimentos tan voluminosos, por así decirlo, o que caigan muy pesados al estómago, pues, por el horario en el que se, se va a servir. También, pues, generalmente la mayoría de nuestros eventos, o los servicios que nos solicitan, son servicios de catering, o servicios de bocadillo. ¿Por qué? Porque como es generalmente, se hacen dentro de las instalaciones de la misma universidad, pues, no tenemos acceso a, por ejemplo, a una estufa, a un refrigerador, o a equipo muy voluminoso, en el cual, pues, podamos cocinar al momento, digamos, para el servicio. Los bocadillos son más prácticos, porque la mayoría de ellos se sirven en frío, y pues, ayuda a poder atender a un número mayor de comensales, sin tener, o sin necesidad de tener una infraestructura muy, muy establecida. Podemos hacer este tipo de servicios en cualquier área que se nos asigne, solamente, pues, requerimos algunas mesas, tablones, para poder nosotros ahí colocar los alimentos, y ya la misma gente ya sea que se acerque con nosotros para degustarlos, o bien nosotros podemos acercarnos a a los mismos comensales, para evitar, sobre todo en esta situación de de pandemia, pues, aglomeraciones en en ciertas áreas, que haya un poco más de flujo de de personas, y a la vez, pues, nosotros damos una breve explicación acerca de de qué están degustando los los invitados, pues, para que tengan una idea de lo que lo que están comiendo, y sobre todo cuando alguna temática nos es requerida. Recientemente, nos solicitaron bocadillos, pero, como estaban celebrando el día de la biodiversidad, nos solicitaron expresamente que estos bocadillos no tuvieran alimentos de origen animal, entonces, pues, tuvimos que adaptar el menú a las necesidades de del cliente, para, pues, poder ir ad hoc con la temática del del evento que se estaba llevando a cabo, y, pues, fue bastante interesante porque los bocadillos que ofrecimos fueron, o digamos que fuera de lo común, y la gente se sorprendía porque no podía dar crédito que lo que estaban degustando no contenía absolutamente nada de productos de origen animal. Entonces, pues, eso también nos ayuda, o les ayuda a los, a los chicos, pues, a unir, por decirlo de alguna manera, todos los conocimientos que van adquiriendo dentro de nuestra licenciatura, no solamente en cocina, sino, pues, cuestiones nutrimentales, cuestiones de tecnología química de alimentos, y todo, pues, en pro, de beneficio para el desarrollo de nuestros servicios gastronómicos. Bueno, Chef, nada más, eh, finalmente preguntarle, eh, ¿Cuántos estudiantes eh, participan en estas brigadas? Y, eh, pues, quienes nos estén escuchando, ¿Cómo pueden, eh, acercarse para poder participar en alguna de ellas? Eh, nosotros no tenemos, digamos, un límite de participación, por nosotros sería perfecto que todos los alumnos eh, se acercaran a nosotros, eh, eh, sin embargo, pues, generalmente el promedio de alumnos que nosotros vamos manejando en esta brigada es de veinte a veinticinco. Uh-huh. Eh, para poderse inscribir, lo único que tienen que hacer es acercarse con su servidor, con una copia de su credencial institucional, yo les proporciono un formato de inscripción, donde, pues, eh, tenemos todos sus datos, y, eh, para armar su, su experiencia. Generalmente los agregamos a un grupo de, de WhatsApp, digamos, es la vía de comunicación más rápida y que ya nos acostumbramos bastante todos. Uh-huh. Y en ese grupo se van subiendo todas las actividades que se requieren. Y por ejemplo, el día lunes tenemos un evento para sesenta personas, se convoca, necesitamos quince personas, ocho en cocina y siete en servicio para eventos del día lunes. Los que puedan en el horario que nosotros lo solicitamos, pues, van levantando su mano y los vamos registrando. Eh, posterior al evento, se se realiza un una un listado donde el alumno tiene que registrar sus horas que que realizó, y al final del semestre, pues, ya sea el conteo final de todas las horas en las que participó dentro de la brigada. Esto, pues, para tener un un registro y un control acerca de quienes participan más para, pues, que ellos sean los beneficiados con el estímulo que que les comentaba hace un un momento. Bueno, chef, pues, sin duda una gran oportunidad para las y los estudiantes de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la OIMEX. Le agradecemos mucho haber compartido esta información con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos para para servirles con ustedes. Gracias, buenos días. Gracias, igualmente, buen día.